La siguiente canción voy a recordar a todos los mayores que se quedan esta noche va con mucho cariño para todos ustedes No más por favor Mirando cuando viví Cuidado a la corachera y a lo que te hicieron Tú, sólo tú Has llenado de luz de mi vida Abriéndome herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Y llanto De mi desencarno y desesperación Mirando cuando me volví Es el sol de mi vida Sombra fatal Sombra del mar Me sigue el corazón Te quieras Por lo que te ha sido Y por lo que te he quitado Me tiro a la corachera y a lo perdición Tú, sólo tú Tú, sólo tú Has llenado de luz de mi vida Abriéndome herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Gracias Un abrazo Y también Que le veas que se nos merece ¡Gracias! ¡Gracias!